¿Está bien? So, también nomás te recuerdo que vamos a poner el video de la música. ¿Está lista? Ok. Bueno, aquí nomás ajustando los últimos detalles aquí para poder salir al aire también a través de YouTube y de Facebook. Los invitamos a todos los que nos miran a través de los medios de comunicación. Tenemos los servicios de español, tenemos los servicios de inglés y también están los servicios de la tarde. También las personas que están estudiando para recibir su ordenación. Se nos está dando la oportunidad de predicar a las seis de la tarde. Si ustedes tienen la chance de venir, si tienen el tiempo de venir y acompañarnos, pues va a ser un gusto poder verlos a ustedes. Que nos miran a través de Facebook o a las personas que nos acompañan aquí en el santuario. Amén. Bueno, pues gracias a Dios un día más, amén, que nos ha dado. Gracias a Dios que nos dejó abrir los ojos y poder salir adelante. Amén. Sabemos que en los días, amén, que tenemos en esta tierra, amén, hay veces que tenemos días buenos, días malos. Hay veces que estamos medio decaídos. Hay veces que estamos medio de doloridos. Hay veces que estamos con tristeza, amén, por alguna situación que estamos atravesando. Pero, amén, Dios es fiel y justo. Amén dice su palabra. Ahora, dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, búscame, dice, con un corazón contricto y humillado y yo voy a estar allí. Y yo voy a escucharte, amén. Dice que Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Dice que está al punto de nuestra lengua. Son nada más el abrir nuestra boca y confesarlo y el llamarlo. Dice que con eso Dios escucha nuestro clamor. Amén. So, y en esta mañana, pues, Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí, amén. Y bienvenidos, hermanos, hermanas. Gloria a Dios, amén. Yo sé que hay batallas, hay batallas en esta vida, pero el estar aquí es ganancia, amén. El haber, dice, el haber dispuesto, amén. Y llevar a cabo el venir y buscar de Dios, amén. Con eso, dice, con eso ya es ganancia para nosotros, amén. Porque Dios, Dios mira tu disponibilidad. Y cuando Dios mira tu disponibilidad, también Dios responde a tu necesidad, amén. So, y me salió ahí una rima sin esfuerzo, pero así es, dice, cuando Dios mira tu disponibilidad, Dios también te da, Dios también escucha, Dios también responde, amén. So, en esta hora, amén, pues, vamos a estar dando los anuncios que siguen siendo los mismos, amén. El servicio en español a las nueve de la mañana, el servicio de inglés que empieza a las diez cuarenta y cinco, y el servicio de los candidatos para la ordenación que es a las seis de la tarde, amén. So, y eso a veces se hace en español o se hace en inglés, pero es una, es una, es una oportunidad que, como les digo, nos está dando la iglesia o el pastor o el ministerio para poder poner en práctica, amén, lo que estamos aprendiendo, pero también para poder, poner en práctica la habilidad o desarrollar la habilidad para poder hablar, para poder predicar, amén. So, y en esta hora también, pues, nada más queremos hacer un anuncio de que nos unimos a la, a los momentos de, de tristeza, a los momentos de, de soledad en el corazón, amén, por la pérdida de dos personas de la iglesia en inglés, amén. So, la hermana Missy perdió a su papá y la hermana Kathy también ha perdido a su papá esta semana, amén. So, yo sé que ahorita momentos, ah, difíciles por los que están pasando, amén, pero, ah, moramos a Dios, amén, para que les dé un pronto consuelo y fortaleza para poder pasar por estos momentos difíciles, amén. So, y dice la, la palabra, dice, a dobleo todos, dice, el milagro más grande que Dios hace, dice, es el de sacar a una persona, amén, dice, no de, no, no de, no sacarlo del dolor o del sufrimiento, dice, pero es a darle la fortaleza para que pase por ese dolor y ese sufrimiento y permanezca fiel, inclusive en esos, a través de esos momentos, amén. Nos acordamos de Job, amén, en estos tiempos, dice, que Job, dice, tenía, muchos de ustedes saben de, la historia de Job, dice, que era un hombre, ¿qué? Un hombre temeroso de Dios, amén, era, dice, era un hombre que honraba a Dios y tenía mucho, amén, tenía mucho, y llega Satanás y le dice, ah, dice, pues, sí, Job nada más te obedece y es temeroso de ti, y, pero porque tú le has dado todo, amén. Dice, ok, quítale todo lo que tiene, más no le toque su, 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 su vida, mantén su vida, y llegó Satanás y le quitó todo, amén, y llega el momento en que dice que estaba sin nada, amén, perdió todo, su ganado, sus hijos, amén, perdió todo. Dice, dice, y tocó su, su cuerpo físico también, Satanás, dice que le llegó una, una enfermedad que se echaba, ah, ah, polvo, amén, para poder rascarse, para poder, ah, terminar ese, 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 calmar ese dolor en su cuerpo físico. Y, que dice su esposa, dice, llegó su esposa y le dice, eh, todavía mantienes tu integridad, dice, todavía no estás viendo todo lo que te está pasando, todo el dolor, tus, tus hijos ya muertos, perdiste todo, ya no tienes nada, dice, y todavía mantienes tu integridad, adorando a Dios, dice, mujer, dice, ¿qué dice la mujer? Dice, dice, maldice a Dios y muérete, dice, no mujer, dice, estás hablando como una mujer de todo, como todas las demás, una mujer impura, una mujer sin Dios, una mujer, ah, pecadora, dice, no, dice, que nada más voy a adorar y mantenerme fiel a Dios cuando tengo la bendición de Él, dice, no, dice, también en estos momentos, dice, que Dios lo restauró, y eso es lo mejor, eso es lo mejor, cuando pasamos por esas pruebas, cuando pasamos por esos momentos, amén, so, no es tanto que, sí, que le pedimos a Dios que nos, que nos quite esas pruebas, que nos quite esos dolores, que nos quite todas esas cosas que estamos pasando, dice, pero a veces, dice, dice otra persona, este maestro de teología, dice, a veces el camino más corto no siempre es el mejor, porque Dios nos enseña cosas a través de esos momentos difíciles, amén, so, y esa es una bendición que nosotros tenemos, amén, y que ahora conocemos, amén, cuando andábamos en el mundo, pasaban cosas y, ah, decíamos y maldecíamos a veces, pero ahora no, ahora dice que tenemos la mente de Dios, ahora tenemos el poder de poder hacer lo mismo que hizo Jesucristo, cuando llegaron los escribas, los maestros, los fariseos, y que le trajeron a la mujer, a la mujer que la, que la, que, que la cacharon en adulterio, dice, cachamos a esta mujer, si la ley de Moisés, dice, que la pedremos, hasta que cuelgue los boraches, dice, tú que dices, dice, que fue lo que hizo, él es el único que tiene el poder, para poder juzgar, ¿qué dice? se agachó, y empezó a escribir, como meditar, lo que estaba pasando, ¿y qué fue lo que pasó? dice, se levantó, dice, el que esté libre de pecado, que tiene el primer, que tira la primera pedrada, nadie, 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 y eso es porque nosotros tenemos, la paz, la tranquilidad, que cuando hay momentos difíciles, que cuando hay situaciones, circunstancias por las que estemos pasando, y que no encontramos la salida, tenemos el poder, que Dios nos ha dado, para poder pensar, para poder discernir, dice la palabra, disierne, espiritualmente, lo que estás pasando, porque hay veces, que nos perdemos grandes bendiciones, amén, de Dios, porque no actuamos, en una paz, o en una tranquilidad, o en una serenamente, actuamos impulsamente, y emocionalmente, amén, esa es una gran diferencia, aprender, a escribirse, hermano Rigo, dice, tenemos que aprender a escribir, en la arena, amén, porque hay mucha enseñanza, amén, so, y así, amén, vamos a, todavía no entro al mensaje, amén, pero, pues vamos a seguir, amén, so, seguimos invitando a los hermanos que nos miran a través de Facebook, o YouTube, nos seguimos invitando a los hermanos, que nos acompañen, amén, a este tiempo de, conocimiento, a este encuentro de intimidad, a este, momentos de, de enseñanza, amén, las puertas están abiertas para todo el que quiera venir, para todo el que nos quiera acompañar, las puertas se abren a las nueve de la mañana, para el servicio en español, y así, a ver si vamos a, no sé si tienen la, la alabanza, ah, pero, si no, ah, lo podemos poner aquí, amén, para poder, ah, so, si la tienes, wey, ¿Ya tiene? Ah, ok, amén, y así, vamos a estar, ah, 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 Si yo tu rostro quiero ver, pásame la noche doble, por donde el sacerdote pasa. Amén. ¿Quién está eso? Al altar de bronce, si yo tu rostro quiero ver, pásame la noche doble, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre, el poder, el poder, el poder. Llévame al lugar, Santísimo, con la vida, mi carne, el poder, el poder. Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre, el poder. Llévame al lugar, Santísimo, allí está tu amor. Llévame al lugar, Santísimo, al altar de bronce, si yo tu rostro quiero ver, pásame la noche doble, pásame la noche doble, pásame la noche doble, pásame la noche doble. ¡Suscríbete al canal! 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 agarrar lo que él había hecho y ser responsable por sus acciones dice, ¿por qué comiste de la fruta que yo te dije que no comieras? dice, oh la mujer que tú me distes echándole la culpa a Dios echándole la culpa a Dios por las acciones que él cometió, por las decisiones que él hizo las decisiones que él tomó y eso es lo mismo que pasa en todo ser humano que no tiene a Dios, en todo ser humano, que ha le dado esa naturaleza de Adán y Eva todo ser humano dice, en Salmo 51, el rey David reconoce dice, soy pecador desde mi juventud soy pecador dice, en pecado me concibió mi madre muchas personas o muchos teólogos o muchas personas que estudian la palabra dicen, no dice, estás mal dice, lo que él quiere decir es que su madre tuvo una aventura y de aquí dice, su madre tuvo una aventura y fue por eso y fue por eso que David dijo esas palabras ¿verdad? pero no no es a lo que David se estaba refiriendo Dios le dio la sabiduría para poder entender Dios le dio la sabiduría para poder escribir y poder entender que es realmente el problema en la vida del ser humano lo miramos que dice la palabra cuando Jesús le dice a Nicodemo Nicodemo no me malinterpretas no me malinterpretes esto es necesario que el hombre tiene que nacer espiritualmente no físicamente para todos aquellos que nos escuchan déjame decirte que no eres tú el problema no eres tú hermano o hermana el problema en este cuerpo físico no eres tú es lo que contamina a tu cuerpo físico y a tu cuerpo espiritual ese es el problema es ahí donde está o donde radica el problema en la vida del ser humano no somos nosotros Dios nos hizo perfectos dice la palabra que tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios lo miramos que Dios nos da un cuerpo físico nos da un alma y nos da un espíritu un espíritu el cual cuando nosotros morimos ese espíritu se va y dice que nuestra alma entra en un sueño dice no está muerto está durmiendo cuántas veces leemos la palabra dice no está muerta está durmiendo el alma no de parte el alma dice no se va a otro como dice o el alma se va al infierno no el alma está esperando cuando llegue el tiempo Dios va a juzgar el alma Dios va a juzgar tu alma no va a juzgar tu cuerpo físico no vas a juzgar que es lo que la palabra nos enseña dice y guarda tu cuerpo físico no no nos dice eso y guarda tu alma y guarda tu alma y estamos mirándose cuáles son los problemas del alma y lo estuvimos mirando dentro del alma nosotros tenemos nuestra mente nuestras emociones o nuestros deseos tenemos nuestra conciencia y tenemos nuestra voluntad nuestro libre adventrino amén esas cuatro esas cuatro etapas o esas cuatro varias de nuestra vida son las que se puede decir las que te hacen a ti como un ser humano las que se reflejan a través de tu cuerpo físico el alma dice la palabra de Dios somos un alma con un cuerpo o dentro de un cuerpo con un espíritu el espíritu es el que le da vida al alma y el alma se refleja a través de este cuerpo físico somos somos una alma dentro de un cuerpo con un espíritu y dependiendo dice dice también a a leona reming dice el ser humano no está en este mundo no anda caminando sin padre el ser humano no anda caminando sin padre en este mundo cuando viene este mundo o cuando está caminando su vida en este mundo como se le dice a una persona que no tiene padre ni madre huérfano no anda huérfano en este mundo o tiene a Dios o tiene a Satanás pero no anda solo en este mundo no anda huérfano ni tú ni yo nosotros tenemos a Dios en nuestra vida nosotros tenemos somos hemos nacido de nuevo espiritualmente es el Espíritu Santo el que mora en nosotros es Dios el que mora en nosotros Dios es nuestro padre no estamos huérfanos pero aquel que no tiene a Dios aquel que no ha nacido de nuevo quien es su padre y lo vamos a ver aquí lo vamos a ver en la en nuestra en la voluntad del ser humano pero el ser humano no anda huérfano en este mundo y vamos a reflejar quien es nuestro padre si nuestro padre es Dios vamos a reflejar quien es Dios en nuestra vida si Satanás es el que gobierna nuestro espíritu nuestra alma en nuestro cuerpo vamos a también darle este reflejo vamos a dar ese fruto no podemos dice un árbol malo no puede dar buenos frutos así como el agua salada no puede dar no puede ser dulce tampoco es salada o es dulce el árbol de higos no puede dar duraznos o la o la jirafa no puede dar al uso a un a un a un elefante no cada uno da su fruto como es la semilla que se siembra es el árbol que crece muchos de nosotros tenemos ese dicho dice que árbol torcido nunca se endereza pues déjame decirte que si déjame decirte que si cuantos de nosotros no nacimos torcidos como dice como dice el rey David dice soy pecador dice pecado me consiguió el madre somos descendientes de Adán y de Eva todo descendiente de Adán y de Eva tiene esa naturaleza pecaminosa esa semilla y así nace y poco a poco va dando su fruto poco a poco que nosotros vamos creciendo vamos dando ese fruto lo vemos y hemos sido testigos de las cosas tan horrendas tan horribles que pasan alrededor del mundo o en nuestro vecindario hemos sido testigos de jovencitos de niños que han asesinado a sus propios padres y como te explicas eso como explicamos eso hemos visto padres que han violado a sus hijas y como te explicas eso hemos visto como padres le han dado hasta a su esposa hasta mandarles al hospital como nos explicamos eso hemos visto tanta tanta maldad dice si existe Dios porque hay tanta maldad pues no vamos a hacer lo mismo que hace que hizo que hizo Adán oh es que por la mujer que tú me dices se merecía se la merecía no no vamos a echarle la culpa a Dios de las cosas malas sabemos que existe lo bueno y lo malo en este mundo y desgraciadamente el mundo a veces se va dice a veces dice que al mundo las cosas a veces que a la persona o al ser humano hace cosas buenas que al final son caminos de muerte ¿por qué? porque tiene la mente dice tiene la mente el Dios de este mundo Satanás ha cegado la mente de ese ser humano ¿amén? dice y por falta de conocimiento el ser humano se está destruyendo a sí mismo en Oseas 4.6 hemos estado mirando ¿amén? y voy a regresar dice los problemas del alma ¿amén? y ahí estamos mirando esta foto o esa en esa foto ¿amén? dice ¿cuál es el problema? no es que hayan comido la fruta ese no fue el problema dice Adoló entonces dice el problema que miramos aquí fue dice no Satanás no tentó a Eva a robar o Satanás no tentó al ser humano a robar Satanás no tentó al ser humano a matar Satanás no tentó al ser humano en este momento en este punto dice a mentir a mentir a robar Satanás tentó al ser humano o produjo en el ser humano la duda la duda cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios tenemos que tener cuidado porque es cuando Satanás empieza a maquilar o empieza a transformar o empieza a diluir o empieza a tomar control de tu mente que fue lo que Satanás le dijo a Eva con que Dios ha dicho que no puedes comer dice no fue no dijo nada más de un árbol que no puedes comer de todos los árboles del muerto esa fue su pregunta esa fue las palabras que Satanás le dijo a Eva con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles no 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 y Eva respondió respondió correctamente dice no no tú estás equivocado no podemos comer nada más de ese pero fue la duda que plantó Satanás en Eva debemos de tener cuidado cuando Dios nos habla no dudemos no dudemos de la palabra de Dios dice en el final dice Dios crea el hombre con un espíritu un alma y un cuerpo dentro del alma tenemos nuestra mente y miramos la mente es nuestro intelecto y nuestra razón tenemos también nuestras emociones que es el deseo las pasiones y nuestros sentimientos y ya miramos esas dos partes la semana pasada que es lo que ha pasado cuando Adán y Eva se sometieron dice se sometieron en obediencia a Satanás Satanás tomó completamente control del ser humano del ser humano quiero decir del alma amén del alma tomando control del alma a través del espíritu amén el cuerpo solamente es nuestro instrumento para darle vida a lo que hay dentro de nosotros a lo que hay dentro de nuestra mente y nuestras emociones amén dice nuestra conciencia forma parte de nuestra alma y nuestra voluntad también forma parte de nuestra alma nuestra voluntad se da le damos vida a nuestra voluntad cuando nosotros hacemos las cosas o las llevamos a cabo amén amén esa es la voluntad dice la voluntad es nuestro libre albedrío o la habilidad de escoger y el poder de llevarlo a cabo nosotros escogemos decidimos y al último lo llevamos a cabo amén esa es nuestra voluntad o como lo conocemos nosotros en español nuestro libre albedrío nadie te forza a hacer nada nadie amén somos nosotros es lo que Dios nos ha dado amén el poder y la autoridad de poder llevar a cabo nosotros las cosas que nosotros queremos amén y dice miramos que cual fue el problema cuando Satanás tomó control del ser humano o cuando el ser humano se sometió a Satanás para obedecerle y miramos vamos a llegar ahora hasta la conciencia dice la conciencia para los corruptos e incrédulos que no creen en Cristo amén es la diferencia para las personas que no conocen que no se han entregado que no han nacido de nuevo espiritualmente que dice la palabra dice no hay nada puro no hay nada claro no hay nada perfecto amén no hay nada puro no hay nada claro todo es nublado no ven más allá dice nada más ven hasta donde alcanza a ver su nariz y eso es todo amén dice no hay nada puro al contrario tienen corrompidas que la mente y la conciencia no nada más la conciencia dice tienen corrompida la mente también para aquella persona dice la palabra nos enseña que ahora para los que son nacidos de nuevo ahora tenemos que la mente de Cristo y eso lo encontramos amén tenemos la mente en primera de Corintios 2.16 dice quien ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo primera de Corintios 2.16 pero Dios primero Corintios 2.10 voy a estar leyendo voy a estar leyendo desde el 6 también para leer en contexto y poder entender todo esto dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los principales de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestino antes de los siglos para quien para ti y para mí dice para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los para quienes para los que le aman para ti y para mí los que no los que aman a Dios los que han entregado su vida a Dios los que han crucificado la naturaleza pecaminosa los que se han entregado a Dios los que han pasado de las tinieblas a la luz de la gloria dice la palabra dice pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de quien dice por medio del espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios dice el versículo 11 porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él y aquí está diciendo espíritu en minúscula minúscula no está en mayúscula la palabra espíritu lo encontramos en la biblia cuando habla espíritu como por ejemplo aquí en el versículo 10 dice pero Dios no las reveló a nosotros por el espíritu en mayúscula tiene la letra la le en mayúscula porque es el espíritu santo y de ahí dice porque el espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios el versículo 11 porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él es espíritu con e minúscula tú y yo tenemos un espíritu y dependiendo a quien nosotros seamos seamos nos hayamos nos hayamos dedicado o a quien nosotros obedezcamos sea al espíritu santo de Dios o sea al espíritu de Satanás una de dos dice pero el ser humano no anda huérfano aquí dice sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios con letra mayúscula y nosotros hemos recibido el espíritu dice y nosotros no dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo en minúscula dice sino el espíritu que proviene de Dios en mayúscula esa es la gran diferencia el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido el 13 dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no recibe las cosas o el hombre con la naturaleza pecaminosa dice no percibe estas cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente el 15 en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del señor quien la instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo esa es la gran diferencia en ser un hombre controlado o estar en como dice en Génesis como dice en Éxodo estar bajo el control y la autoridad de Satanás esa es la gran diferencia que nosotros no estamos bajo del control de Satanás no tenemos la mente podrida no tenemos la mente cochambrosa mas ya no tenemos esa mente ya nuestra mente dice ha sido renovada a través de que de la palabra a través del Espíritu Santo dice ahora tenemos no tenemos la mente del mundo o la mente de Satanás ahora tenemos la mente de Cristo ahora tenemos esa mente que cuando tenemos problemas que cuando las olas del mar empiezan a ponerse grandes y vemos que los vientos empiezan a soplar y vemos que la tierra empieza a temblar y que vemos que hay unos grandes problemas alrededor de nosotros ahora tenemos la mente de Cristo para que para poder inclinarnos y poder escribir en la arena y discernir ya sé lo que está pasando ya sé por dónde está viniendo y poder decir así como mujer hablas como cualquiera de las demás voy a mantenerme fiel aún en este problema aún en estos aún cuando todo se me echa encima me voy a mantener fiel porque ahora tenemos la mente de Cristo ya no pensamos más como cuando andábamos en el mundo ahora tenemos el poder para discernir las cosas dice espirituales y como les he dicho para que pasen las cosas físicas primero tienen que pasar espiritualmente nada dice ni un tilde se mueve si Dios no lo permite nada Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite dice que en el libro de God miramos que llegaron todos y también llegó Satanás para rendirle cuentas a Dios nada puede moverse si Dios no lo permite amén siguiendo siguiendo con el dice con la conciencia para los corruptos incrédulos que no creen en Cristo no hay nada puro al contrario tienen la corrompida la mente y la conciencia Tito 1.15 y el resultado dice hay caminos que al hombre le parecen correctos debido a su conciencia corrupta y a su mente también pero que acaban por ser caminos de muerte proverbios 14.2 entonces estamos mirando el resultado de tener o de nacer con nuestra naturaleza pecaminosa o de nacer en esclavitud al pecado o a Satanás no al pecado a Satanás Satanás es el que hace el que el que tiene control del ser humano y lo hace pecar amén es Satanás las cosas el pecado que sale después es el fruto de estar en control o sometidos en esclavitud a Satanás y traer esa naturaleza pecaminosa pero Dios no nos deja así ya lo sabemos pero debemos de ser dice debemos de ver las cosas con lupa no nada más oh si llego a la iglesia y confieso mis pecados y ya ya estuvo y salgo otra vez debemos de tener claramente o ver con lupa amén y discernir cual es realmente el problema cual es eso que me hace ser un ser humano pecador cual es eso que me hace estar alejado de Dios que es realmente que es son mis acciones o son lo que me hace hacer esas acciones eso es muy diferente son dos cosas muy diferentes uno lo que hace al ser humano y lo que hace el ser humano amén y lo que hace al ser humano es lo que estamos mirando lo que hace al ser humano pecador porque esa es la clave amén esa es la clave que debemos de debemos ahora si que de desmantelar ese 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 dicho o esa creencia o esa o esa o esa enseñanza que el ser humano que aunque venga a la iglesia va a seguir siendo pecador no porque entonces que tiene caso que yo esté aquí y ustedes estén aquí también ustedes también están aquí no tiene ningún caso entonces salgamos entonces emborrachémonos embriaguémonos y a la fiesta vámonos porque no tiene caso entonces que caso entonces tiene que Dios haya mandado a su hijo Jesucristo a morir en la cruz que le dieran chicotazos que lo maltrataran que le dieran que le dieran trancasos en su cara en su en su cara y que le escupieran y que le atravesaran la lanza en su costado que caso tiene no no tiene ningún caso entonces mejor vámonos cerramos la iglesia y vámonos 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 de pari como dice Noli vámonos de pari hermano es la gran diferencia cuando nosotros entendemos el por qué necesitamos a Dios debemos de pedir dice debemos de pedir perdón por lo que nosotros hicimos por los pecados que nosotros cometimos sí es bíblico es bíblico Dios nos lo dice que debemos dice primero debemos de pedir perdón dice arrepiéntanse es necesario que se arrepientan de sus pecados y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados se abre la puerta amén para poder conocer por qué somos pecadores nuestra voluntad el último punto dice nuestra voluntad el diablo los tiene cautivos sometidos a los incrédulos a los que no creen en Dios amén a los que no han nacido de nuevo a los que siguen siendo esclavos de Satanás a los que no quieren ver nada con Dios no quieren saber nada de Dios saben de Dios pero no quieren tener nada que ver con él una de las cosas una el hermano Rigo tiene una anécdota bien bien profunda que dice que una de sus familiares le llegó y le dijo hey primo dice Rigo hay alguna manera en que yo me puedo acercar a Dios entregar mi vida a Dios sin que Satanás sepa y dice no Rigo dice no no ¿por qué? ¿por qué fue esa pregunta? porque no queremos que se nos arranque Satanás no nos va a dejar no va a dejarnos ir así como nomás Satanás dice que él dice la palabra que el trabajo o lo que Satanás su prioridad de él es que matar robar y destruir aquí no es matar y robar una manzana una algo robarte tu carro no no es destruirte tu no es destruirte tu yarda venir y que te destruya tu yarda eso no Satanás matar robar y destruir al ser humano al ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios Satanás está en todo en contra de lo que refleje a Dios tu matrimonio tus hijos tu familia ¿cuántos de nosotros nosotros no tenemos familia? ¿cuántos de nosotros yo tengo familia? yo tengo una hermana que no quiere saber nada de Dios yo como ella fuimos criados en la iglesia católica yo tocaba una campanita y tring tring cuando era la hora de la comunión ahí estaba dale tring tring ya me ponía esa blanca y ahí estaba me iba yo con el padre a veces a ver vente vámonos me llevaba a las otras iglesias y cuando se descuidaba el padrecito uy que rico está esto ya ahí estaba yo hablando con un amigo y no me acuerdo a su papá de mi amigo él vive en Miami y su papá era de las una de las personas que estaba también ahí con el padre no hombre a veces nos ponía una regañada su papá por lo mismo pues caía que echamos el traguito del vino pero son cosas y digo así como mi hermana y yo crecimos en la iglesia católica pero llegó el tiempo que tuvimos este encuentro al menos yo tuve el encuentro con Dios tuvieron que pasar muchísimas cosas y ya les he contado parte de mi testimonio para que pudiera yo entender realmente que es el problema cual era el problema de mi vida muchos conocemos a Dios o hemos oído hablar de Dios pero realmente conocemos a Dios mi hermana conoce sabe que Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz pero no quiere saber nada no quiere saber nada no quiere entregar su vida a Dios ¿por qué? porque sabe que entregando la gente a veces que sabe que entregando la vida a Dios su vida nunca va a volver a ser igual nunca la conciencia dice la conciencia que Dios nos da después de venir a Él nos va a estar dando y dando y dando y recordando y recordando hasta que nos vemos rodillas y eso es lo que el ser humano quiere evitar eso es lo que el ser humano quiere evitar dice nuestra voluntad el diablo los tiene cautivos sometidos a los incrédulos sumisos esclavizados esa es una es una palabra que debemos de tener bien en cuenta esclavizados el ser humano ha sido o es esclavizado porque se sometió a Dan y Eva se sometieron a esclavitud dicen romanos ¿qué no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerle son esclavos de a quien a quien ustedes se someten para obedecerlo sea Dios sea Satanás para la muerte o sea Dios para la vida eterna son dos cosas bien diferentes sometidos a su voluntad segunda de Timoteo 2.26 dice y el resultado ustedes los incrédulos son de su padre el diablo y solamente sus deseos quieren cumplir Juan 8.44 y es ahí donde Jesús les dice está hablando a los escribas y los fariseos y vamos a ver ahí ese último pasaje Juan dice 8.44 y vamos a terminar con este párrafo y voy a estar leyendo desde el versículo 31 una de las cosas que aprendí y que nos enseñó nuestro hermano Rigo también es a leer en contexto amén porque mucha gente lee en el versículo es nada más amén y saca del contexto y los quiere interpretar nada más a su propia conveniencia estaba yo viendo un tiktok y no sé en qué fue el versículo B que salió este galo fue Isaías 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 6 nada más para que vean para que vean amén cómo es el ser humano y aplicando la palabra de Dios Isaías quiero encontrar Isaías que ve 6 ok el caso es que el caso es que esta persona dice dice en tiktok dice yo no soy borracho no soy pecador la palabra lo dice dice agarra vino y alcohol y bebe Isaías 6 fue claro que en el último versículo parece a ver si le encuentro la respuesta ah Isaías 56 Isaías 56 pregunta Isaías 56 que 12 no es para que ok ok Isaías 56 y para leer el contexto ok miren a esta persona nada más para que vean dice tiene esto amén la persona en crédula amén y miramos aquí los problemas del alma amén dice su mente sus emociones su conciencia y su voluntad y lo estamos mirando la mente el Dios de este mundo Satanás ha cegado la mente de los incrédulos pues por falta de conocimiento mi pueblo mi gente ha sido destruido sus emociones como resultado el pecado de Adán por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró en la muerte así fue como el pecado y la muerte pasó a toda la humanidad y vemos el resultado las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud yo sé que soy malo de nacimiento en pecado me concibió mi madre estamos 51.5 y cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo solucen estamos aquí vamos a ver a plena luz del día aquí a través de esta persona dice Isaías 56 esto dice el Señor sean justos e imparciales con todos hagan lo que es bueno y correcto porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes benditos todos los que se aseguran de cumplir esto benditos los que ahorran mis días de descanso y procuran no hacer el mal no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo y no permitan que los enucos digan yo soy un árbol seco sin hijos y sin fruto pues esto dice el Señor bendeciré a los enucos como guardan que guardan como santos mis días de descanso que dicen hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida les daré dentro de las paredes de mi casa dice un recordatorio y un nombre mucho más grande del que los hijos o hijas pudieran darles pues el nombre que les doy es eterno nunca desaparecerá también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor quienes lo sirvan y amen su nombre quienes lo adoren y no profanen el día de descanso y quienes se mantengan fieles a mi a mi pacto los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones pues el Señor soberano hace volver a los marginados de Israel dice traeré a otros también además de mi pueblo Israel está hablando de nosotros dice condenación de los líderes pecadores este es el título que le da dice vengan animales salvajes vengan animales salvajes de los campos vengan animales de los campos de los bosques vengan a devorar a mi pueblo pues los líderes de mi pueblo los guardianes del Señor son pastores dice son pastores son ciegos e ignorantes son como perros guardianes silenciosos que que no advierten cuando viene el peligro les encanta estar echados durmiendo y soñando como perros glotones nunca quedan satisfechos son pastores ignorantes cada uno va por su propio camino y busca ganancias propias vengan dicen ellos oigamos vengan dicen ellos consigamos vino y y hagamos una fiesta emborrachémonos todos mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande y esta persona agarró este versículo el 12 el último dice ya ven yo soy yo soy yo soy religioso dice no soy borracho soy religioso la palabra la palabra de Dios dice y cita este versículo vengan dicen ellos consigamos vinos y hagamos fiesta emborrachémonos todos mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande ya ven como la persona que no conoce a Dios inclusive usa la palabra de Dios porque no hay nada puro no hay nada bueno amén interpreta la palabra para su propia conveniencia ahí vemos la luz del día a la persona que no tiene a Dios a la persona que no ha nacido de nuevo clarito lo miramos aquí clarito yo cuando lo miré leí a mi esposa mire este incircunciso ahí en esta persona y no como te atreves a usar la palabra de Dios dice lo mismo que eran usando lo que Dios le había dado para guardar para cuidar a Eva porque de eso fue lo que le ordenó a Dios cuida no nada más el jardín pero lo que le había dado como una ayuda idónea dice la palabra de Dios y dijo hizo a la mujer y al hombre y le dijo esta es una ayuda idónea para ti cuídala protégela y lo hizo él andaba bajareando yo creo por otro lado estaba ahí con ella porque se mira que dice y ahí mismo y le dio pero no la cuidó al contrario de decir algo tal vez se quedó nada más mirando lo que estaba pasando ahí a ver este no lo mismo una ayuda idónea nos ha dado Dios dice no hizo lo que tenía que hacer al contrario dice le puso deuda bien y le dijo tú me dices esta mujer y esa es la culpable la mujer la mujer que tú me distes es a mí Dios de comer no 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 y es lo que estamos mirando aquí es lo que miramos dice como personas que no tienen dice para la persona que no tiene a Dios dice todo que dice el Dios de este mundo ha cegado la mente de esas personas dice y por falta de conocimiento mi pueblo mi gente está siendo destruido dice la conciencia de este hombre dice para los corruptos incrédulos que no creen en Cristo dice no hay nada puro al contrario tienen corrompidas la mente y la conciencia dice hay caminos que al hombre le parecen rectos debido a su conciencia corrupta pero que acaban por ser caminos de muerte y así está esta persona y ahí tenía sus muñas botellonas y sus cartones se arriesguen este pari fiesta vámonos utilizando la palabra de Dios por eso hay que hay que escudriñar la palabra hay que leer el contexto hermano hermana porque es muy importante porque nos damos cuenta cual es el real motivo de lo que está hablando o lo que nos quiere enseñar Dios a través de su palabra amén y con esto yo creo que vamos a terminar dice comprendiendo nuestros problemas nos damos cuenta que necesitamos de una ayuda y solo Dios es el único que en su gracia y misericordia nos salva y nos da una vida a través del evangelio de nuestro señor Jesucristo segunda de Corintios 2 segunda de Corintios 4 yo creo que ya no va a dar tiempo para leerlo pero hasta los encargo lean segunda de Corintios 4 y aquí vemos el resultado al principio ahí estaban desnudos comiendo de la fruta sin vergüenza porque no tenía nada todavía no había no se habían sometido no habían desobedecido todavía pero aquí ya nos miramos ahora que que pasa cuando nosotros desobedecemos que pasa cuando hay vergüenza caminamos miren como va y ya agachados se vamos como perritos con la cola entre las patas porque porque sabemos sabemos y ahora el fruto dice cuando no tenía que trabajar nada más tenía que cuidar dice cuida ahora van a tener que trabajar dice y espinas y cardos te producirá la tierra y con el sudor de tu frente vas a comer vas a comer oh mi hermano que feo verdad ahora si tenemos que imagínense imagínense pero ya y le digo esposa esta foto está bien y por qué dice aquí está el ángel y aquí está la espada los ángeles resguardando con una espada para qué dice para que no se acercaran al árbol de la vida dice y no sea que en esta condición contaminada con su espíritu y su alma contaminados agarren del árbol de la vida y vivan para siempre ese era el principio ese era la ese fue el deseo de Dios que los que se reprodujera el ser humano en un estado puro santo se reprodujera y viviera en santidad y en comunión con Dios ese era el deseo de Dios pero por la desobediencia dice ahora Adán y Eva no tuvieron hijos antes tuvieron hijos después y miramos cuál fue el fruto miramos cuál fue el resultado desgraciadamente pero Dios no nos deja así dice Dios no nos deja así pueden leer en su casa pueden leer segunda de corintios cuatro cuatro y ahí es donde nos da una una entrada nos da una idea nos da una visión de lo que Dios ha preparado para ti y para mí amén y vamos a verlo cuatro puntos del alma nuestra mente nuestra conciencia nuestras emociones y nuestra voluntad y hay cuatro puntos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo que no se toca mucho que es la sangre la muerte la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo que toca la mente la emoción la conciencia y la voluntad esas cuatro van ligadas esas cuatro cosas que pasó nuestro Señor Jesucristo que derramó su sangre murió en la cruz resucitó al tercer día y ascendió esos cuatro puntos son críticos que nosotros entendamos para poder salir de esta contaminación de esta incertidumbre o de este como dice de este infierno donde el ser humano está viviendo son bien importantes y los vamos a ver uno por uno y los vamos a ir ligando uno por uno al alma del ser humano ¿verdad hermanos? esto va a ser muy importante que nos puedan acompañar ¿verdad? ahora te damos gracias Padre por la oportunidad que tú nos has dado de abrir y escudriñar Señor tu palabra Señor te pedimos que esta palabra quede sellada en nuestra alma Padre en nuestra mente Señor y que pueda dar fruto al ciento por uno Padre Santo te damos gracias Señor por cada una de las personas que están con nosotros en este día en presentes aquí Señor te pedimos también por la gente que nos miran a través de Facebook o YouTube Padre para que tú ilumines su mente Padre Santo y escudriñe su corazón Señor y les des Padre el querer y les pongas el querer con tanto como el hacer Padre Santo para la buena voluntad tuya Señor nos despedimos en este día Padre Santo en este momento pero no de tu presencia Señor que tu presencia nos acompañe Señor hasta cuando cerremos los ojos Padre Santo te damos toda gloria y toda la honra Señor en este día reciban al Señor en el poderoso nuestro Jesucristo oramos Amén Amén y Amén Señor Amén ¿Cómo estamos? ¿Se canceló la práctica ayer? ¿Lo hizo? No ¿No más se canceló? ¿O no? Sí hubo ¿Sí hubo? ¿No? ¿Cómo que?